¡Aaah! ¡Aaah! Es muy poca la distancia. Están reprimiendo nuevamente la policía. La situación de desborde es total ahora. Nos vemos allí a nuestro cronista, Guillermo Paniza, está tratando de recuperarse. El presidente llegó hace instantes, pero sin formular declaraciones. ¿Por qué se la llevan? ¿Por qué le pega el detenido? ¿Por qué le pega el detenido? ¡Hijo de puta! Son imágenes que todavía tenemos grabadas en la memoria como si hubiera sido ayer, pero fue un diciembre trágico y ocurrió 20 años atrás. Fueron 20 años ya son de la crisis que marcó a fuego la historia de Argentina, de nuestro país. Sí, y nuestro trabajo como periodistas y el doble desafío de atravesar un momento tan delicado, estando allí como ciudadanos, pero teniendo que reportarlo, que compartirlo con todos ustedes. Estas son nuestras voces. ¿Por qué le pega el detenido? ¡Hijo de puta! 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 ¡ ¡Hijo de puta! ¡Me van a bajar el sueldo igual que a mí! ¡Me van a bajar el sueldo igual que a mí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y después recuerdo asomarme a la plaza y quedarme sin palabras. La imagen que, imborrable para mí es, con las madres de Plaza de Mayo no. Cuando yo vi a caballos de la policía montada pisar a señoras de 60, 70 años un símbolo de Argentina, pasarles por arriba... Habíamos perdido todo. La sorpresa de un gobierno que no reaccionaba. Porque si la gente y nosotros veíamos lo que estaba pasando, a 20 metros, desde arriba, desde el despacho presidencial, no veían. Está el móvil, Claudio, vení que está el móvil, Claudio, vení que está el móvil, vení. Se escudan detrás de los medios de televisión. Ahora avanza sobre nosotros, dispuesto por lo que decimos. Estoy trabajando. ¿Termino de qué? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Ser buen periodista, decía Rodolfo Walsh, es dar testimonio en tiempos difíciles. Bueno, tuvimos ese privilegio. Rescato el orgullo de haberlo contado, de haberlo contado con dignidad y con honestidad. Y sobre todo de haber intentado dejar una semillita para que ojalá eso no pase nunca más. Y ya comienza a sentirse particularmente el efecto de los gases lacrimógenos. La plaza ha dispersado mucho a la gente. En este momento comienza el agua sobre nosotros y sobre la gente que pacíficamente pedía reclamo. Fue la cobertura más fuerte que me tocó hacer para el noticiero y en mi carrera profesional, porque era sentir que estábamos perdiendo la república de alguna manera. La plaza fue de terror. Los dos días que fuimos en plaza de mayo fueron muy difíciles, sobre todo la del 20 de diciembre. En un momento determinado empieza a pasarse de mano en mano una corona, como las coronas que se ponen en los féretros. Y fue como la señal de que había que avanzar. Porque inmediatamente cuando aparece eso, las vallas se voltean y empieza el descontrol. Me acuerdo que a Diego Pitrafeza en un momento se lo llevan detenido. Estaba trabajando en otra punta del sector de la plaza y lo veo a Diego que se lo llevan detenido. Hubo que correr para avisar que era periodista. Le tiraban bolitas a los caballos. Era como una vuelta en el tiempo. Los caballos se caían, se asustaban. Los caballos no estaban acostumbrados a tener gente enfrente. Entonces se asustaban y eran agresivos y no los podían controlar. El camarógrafo con el que trabajé esa vez, en un momento me dijo... Porque yo tenía micrófono con cable. Me dijo, Mil, es junto, no te podés quedar para atrás. Porque uno a veces, por el miedo, vas para atrás. Yo tenía 26 años, era chiquita. Y me acuerdo que me dijo, agarrate del cinturón y no te sueltes. Y así trabajamos. Y yo lo pierdo el camarógrafo hasta que nos logramos encontrar en la noche y lo veo venir sangrando. Y con la cámara acá. Prendida, pero abajo, porque lo habían baleado. Todo el cuello. También. Aterrada, porque no había a quién pedirle ayuda, ¿entendés? No había una ambulancia, no había nada. Era todo caos. El camión hidrante va a avanzar contra la barrera en este momento y la va a derribar. ¿Va a derribar? La va a derribar. La tanqueta avanzaba y se llevaba puesto. Todo no le importaba nada. Gente arrodillada pidiéndole que no avance más, pidiendo paz y no les importaba nada. Sabía que estaba viviendo un momento que iba a ser histórico. Sabía que iba a pasar alguna vez esto. Que 20 años después, 30 años después, a mi hijo algún día, a mis nietos, qué sé yo, le iba a contar. Yo sabía que eso que estaba pasando iba a ser parte de la historia de la Argentina de la más difícil. El vocero presidencial Juan Pablo Bailac presentó su renuncia y el presidente se la habría aceptado. Están aquí, además de algunos ministros, los titulares de los bloques radicales de senadores y diputados, Carlos Maestro y Horacio Pernacetti. Aparentemente se está delineando cómo va a quedar el futuro gabinete de Fernando de la Rúa. Otro dato para tener en cuenta, la alfombra, que comúnmente está tendida aquí en este salón, permanece enrollada y ni siquiera fue tendida para el ingreso de Fernando de la Rúa. Se acercó Bailac al pasillo, ni siquiera a la sala de periodistas, al pasillo cercano a la sala de periodistas y se la entregó a Martín Canay, un periodista de Radio del Plata. Y Martín tomó todas las copias, bajó por las escaleras y nos decía, renunció, renunció. Y creo que fueron cinco segundos desde que él dijo renunció, que nosotros dijimos aire, pedimos aire en general y nosotros estábamos en vivo y ahí anunciamos la renuncia del presidente. Poquito después, escuchamos el sonido del helicóptero. ¿Cómo que se está yendo el helicóptero? Se está yendo, se está yendo, abandona el gobierno. El 21, muy poca gente lo sabe, de la Rúa volvió a la mañana a casa de gobierno. Estos son los rastros de la represión policial aquí en la Plaza de Mayo. En esta situación crítica a nivel social, la gente manifestando en la Plaza de Mayo, todo se precipitó cuando intentaron ubicar una corona fúnebre desde otro sector aquí en la Plaza de Mayo, Milo de Castellini. Recuerdo que era una mañana en la cual, después de una noche trágica, de cacerolazos, de estallido, era la agonía de un país y lo estábamos viendo en la mismísima Plaza de Mayo. Todo fue peor cuando se produce la represión feroz, cuando las madres estaban en su ronda de todos los jueves y la policía las sacó con la montada a bastonazos. Era increíble ver a familias enteras, madres con sus hijos, maestras desocupadas, personas que salían de la oficina de la City Porteña, que estaban viendo por televisión lo que ocurría, y salieron a solidarizarse con esa situación, con ese repudio, a una represión que no se detenía. Es una batalla acampal esto. Esta es la definición del clima que se vivió anoche. Moreno amaneció con patrulleros, personal policial, vidrieras rotas y persianas forzadas. Alarmados, la mayoría de los comerciantes dudaron de que estos saqueos hayan sido motivados por el hambre, aunque todos coincidieron en reclamar políticas sociales tanto del gobierno provincial como nacional. Era productora en ese momento en Telefenoticias y había recién empezado a tener mis primeras experiencias en la calle, así que fue muy fuerte para mí el tener que salir como cronista. Fuimos a los saqueos en la zona de San Justo, de los monoblocks de San Justo, que de hecho hasta nos robaron a nosotros. Era complejo trabajar en ese contexto. No podíamos abrir los ojos, no podíamos respirar bien. Nos daban algunos fotógrafos pedacitos de limón o pañuelos embebidos en agua fría. Un diciembre también muy caliente, con muchísimo calor. Tengo, ¿sabés qué? El recuerdo de que no se terminaba más el conflicto, de que te ibas a dormir y al otro día te levantabas sobresaltado de qué pasó hoy o qué se viene. Viajamos en el tiempo, todos nosotros lo hicimos, allí estuvimos, es en nuestra memoria, pero sobre todo es la memoria del país que explotó literalmente hace 20 años. Sí, y el cuerpo registra esas huellas, esas cicatrices que están en nuestra piel, están en nuestro cuerpo, porque estuvimos allí, lo contamos, lo vivimos, lo sufrimos como ciudadanos, porque somos ciudadanos como todos ustedes, y lo contamos, lo compartimos. Y ayer, como hoy, la Argentina sigue siendo justamente un proyecto todavía sí en disputa. Recordar dónde estuvimos, principalmente para preguntarnos a dónde vamos, como un ejercicio de esperanza que tenemos que hacer siempre.